qué sensación de auténtico relax fijaos en este inicio genios qué bonito aquí con el conejo al lado del agua qué bonito aquí sentados a la orilla del agua espectacular fíjate ahí qué sitio para pasar unas vacaciones esto sería un sitio estupendo para unas vacaciones bueno cómo estáis vamos a echar un ratito de aquí con everybody's golf hace muchísimo tiempo que no tenemos por aquí por el canal everybody's golf ya sabéis que dejaron de hacer torneos internacionales hacia pues debe hacer un año o incluso más de un año desde la última vez que se hizo un torneo internacional ya pues dejaron de organizarlos en los servidores una lástima podrían haberlo seguido haciendo creo que no costaba tanto pero bueno la cuestión es que vamos a charme aquí un ratillo en everybody's golf como digo y vamos a ponernos por aquí que es la zona inicial que me he puesto en el agua podríamos empezar aquí vale y nada vamos a ver cómo está aquí desactivado este torneo internacional podemos hacer unos tornos no sé si habrá tenemos dos opciones podemos ir por ejemplo a salas que estén montadas por la gente o intentar reclutar más miembros del público que esa también es una buena opción y vale aquí varias aquí hay varias opciones esto me gusta esto es élite nos metemos aquí para practicar un poquito no banderín súper duro vamos a entrar aquí un momentín para hacer un pelín de calentamiento vale y a ver esto todavía no ha empezado aquí lo malo que a lo mejor tenemos que esperar ahora que no a que empiece el tema otra opción sería como digo hacer un torneo contra la máquina y luego pues ya a ver a lo que pasa estos no empiezan así que ahora después intentaremos de nuevo yo creo que podríamos hacer para calentar podríamos hacer un poquito de allí también tenemos campo abierto lo que pasa que en campo abierto no suele haber tanta gente vamos a mirar no sé cuánta gente sigue utilizando de reales golf uno quiera aquí realmente hay bastante gente 39 personas ahora mismo en campo abierto 116 en total podemos meternos aquí a practicar un poquitín sí 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 en el mundo no hay 37 personas sala 1 fíjate este campo abierto es tú a tu rollo vas practicando y demás de acuerdo y bueno al final también como os podréis imaginar pues este vídeo lo estamos haciendo un poco también para en primer lugar pues para volver al juego un poquitín y en segundo lugar pues para tener la excusa de organizar un torneo aquí en el canal que por supuesto ahora después diremos de cara al final del vídeo cuando lo montamos lo haremos la semana que viene aquí está lloviendo vale si esto es campo libre vale costillas son todos japoneses genios pero que son todos japoneses aquí prácticamente vale esto es para practicar como digo te montas en tu carrito por ejemplo y después venga voy a empezar en el hoyo 1 se podría practicar un hoyo específicamente vale pero nos podemos poner aquí y hacemos la ronda de 9 hoyos para entrar en la clasificación diaria vale y veis las mejores puntuaciones del día hostia pues sigue jugando gente a esto eh bueno pero bastante más de la que me pensaba estas esta saga en general eh tiene eso tiene muchísimo vicio en japón en japón se juega mucho mucho a brivaris golf vale primer golpe ahí llevo muchísimo sin jugar eh hemos hecho al primero ahí en el centro pero llevo mucho mucho tiempo sin jugar a esto y también pues eso me apetecía ya no digo hostia digo algo de everybody's gold digo digo aquí para organizar un torneo con la gente y tal digo seguro que va a estar bien seguro que a muchos les va a hacer ilusión así que ahora después voy a darle un pelín más de fuerza porque como está lloviendo vale siempre ralentiza un pelín la bola buenísimo golpe aproximación lo que pasa que claro aquí son 9 hoyos y he visto por ahí que había menos 14 y menos 15 nosotros vamos a intentar hacer una puntuación lo mejor posible pero vamos que no vamos a tener ninguna posibilidad contra los jugadores top aquí el nivel de vicio que tiene japón es importante aquí aquí se podría se podría llegar supongo no podríamos intentar colar eso en el green desde aquí yo creo que si no metiendo obviamente efecto ahí está para que la curva sea justamente la que queríamos buenísimo intento buen golpe la metemos en green que golpazo genios había también un poquito de viento que lo hemos tenido en cuenta que golpe por favor que buen golpe que emoción intento de eagle a ver hay descenso veis que pone 17 centímetros con lo cual eso está en caída hay bastante desnivel vamos a darle suave ahí está ese golpecito suave 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 nos hemos colado un poquitín bueno lástima la hemos metido en green pero no era una buena posición para invocarla era complicado ahí le damos un poquito de fuerza que estamos en ascenso y hacemos un verde sin ningún tipo de problema un poquito pues recuperando sensaciones como me gusta este juego como me molaría que sacasen uno en playstation 5 como me gustaría que sacasen uno en play 5 y lo dicho que lástima que dejasen de hacer los torneos internacionales que había se organizaban de manera automática en el servidor cada mes aproximadamente pero dejaron de hacerse a ver allí vale aquí habría que buscar una buena posición en calle más o menos por ahí lo único malo que tenemos aquí el árbol así que habrá que pegarle también un poquito de efecto vale para dejarlo en una posición cómoda en calle y ya está a ver a ver que puntuación podemos hacer aquí en la clasificación de área yo me conformaría con hacer como son 9 hoyos menos 6 menos 7 me gustaría vale ahí tenemos una misión de golpe único que nos dan 4 gemas dice quedarnos a menos de 5 metros del banderín sin hacer impacto perfecto o sea simplemente por buena aproximación tened en cuenta ahí abajo lo veis en la derecha 92,93% tened en cuenta que aquí perdemos un poquito yo creo que habría que cambiar a un palo superior porque perdemos un 7% vamos a hacerlo así al máximo y vaya hombre le he dado perfecto ahora que no veríamos pero bueno lo importante a ver si la metemos en green no, ante green bueno desde aquí se pueden buscar buenos chips vamos a intentar un chip desde aquí yo creo que justo ahí puede estar el tema a ver ese golpe que tal a ver el chip parece buena le falta un pelín de fuerza por el agua por el agua que hay en la hierba la dirección era muy buena lástima porque era una oportunidad de eagle también pero hemos estado cerca ya hemos tenido dos oportunidades de eagle esta ha sido una oportunidad bastante clara de eagle nos ha faltado un puntito de fuerza y en el agua anterior también hemos estado bastante, bastante cerca lo digo de cara a esos menos 14 menos 15 que hemos visto ahí que no estamos tan lejos de esa gente bueno vamos allá genios vamos a hacer aquí un buen drive a ver el bote donde es vale es un buen bote buenísimo drive de casi 330 aquí un pelín de desnivel creo que aquí podríamos intentar podríamos intentar clavarla cerca del hoyo vale igualmente hay que tener en cuenta efectivamente la distancia a ver mierda nos vamos al bánker se nos ha ido un pelín había como un pelín de rampa desde aquí es un golpe muy difícil pero ya sabéis que los chips son una de nuestras especialidades en este juego a ver que tal este chip bueno la hemos acabado desde la arena bien lástima a ver si aseguramos el par yo creo que sí buen golpecito lástima aquí este golpe que hemos cometido el error del bánker y bueno vamos bien en esa proyección de lo que yo os comentaba mira aquí ahora se ha puesto se ha puesto el clima mejor ahora no está lloviendo que digo que vamos bien en esa proyección de lo que estábamos comentando de hay cuidado con ese árbol esa proyección de hacer pues un menos 6 o menos 7 no le voy a dar al 100% que no me fío a ver ese árbol no sé si nos va a molestar parece que no lo sorteamos bien un pelín largos ¿no? sí se ha desviado un pelín también la bola y eso ha provocado que al 84-90 lástima porque aquí no puedo meter ningún golpe nada más fuerte pero igualmente yo creo que esto al 100% podemos poner modo potencia aquí 90% bueno no sé si poner modo potencia o directamente darle desde aquí que igual podemos darle con un pelín de corrido ahí está el golpe perfecto vamos a ver genios la bola ahora el efecto natural es ir hacia adelante efectivamente buenísimo golpe buenísimo golpe grandísima aproximación desde la posición en la que estábamos y oportunidad de eagle magnífico golpe esto sí que va a ser un eagle y un muy buen eagle además porque la posición en calle nos habíamos ido ahí un poquito a la hierba magnífico eagle viene el conejo pero insisto no estamos lejos de esos japoneses que están marcando menos 14 en la clasificación diaria no estamos lejos para nada de esa gente hombre claro te faltaría seguramente hacer más intentos porque también aquí estamos ahora en la primera y tal pero que no estamos tan lejos vamos a darle aquí al máximo ahí está a ver si no caemos mucho hacia la parte izquierda que pasa ahí vale hemos caído en el semi-rath mierda bueno hay un poquito de desnivel aquí hay que ser muy precisos en este golpe y ahora aquí bola en mal estado claro pero vamos a intentar con un poquito de efecto eso es evitar la rampilla esa que teníamos ahí delante la valla buen golpe bien salvado dentro de green 4 metros de distancia aproximadamente y esto es para verde vamos a leer bien esto pelín de rampa la ponemos ahí impacto perfecto y dentro genios buen verde bien salvado bien salvado venga estamos ahora mismo con menos 6 en 6 hoyos ahí fíjate que nos pone que estamos en el puesto 2.34 de la clasificación pero todavía podemos mejorar sí, sí, sí todavía se puede mejorar aquí no, me ha sorprendido mucho que hubiese ahora mismo más de 100 personas online cuando es un juego que lleva un año abandonado porque es un juego que es que como digo hace más de un año antes cuando había torneos internacionales sí que se jugaba mucho más a esto creo que podemos intentar esto ¿no? dice que le voy a dar un obstáculo no creo que le da la hierba esa que tenemos ahí delante no parecía se pone a llover por cierto bueno, vamos allá es que pone así golpearse si le va a desagrado a un obstáculo a ver si la clavamos bien con el bote le hemos dado un poquito de retroceso no está nada mal 4 metros de distancia es una oportunidad razonable de Verdi le damos un pelín ahí de fuerza más por la lluvia aún metido justita pero bueno buen Verdi menos 7 subimos al puesto 216 pero eso significa que como mínimo a lo mejor han metido puntuación diaria hoy mil personas no sabía que esto seguía teniendo es cierto estoy sorprendido me alegro un montón además creo que es un juego que se lo merece es un juegazo de golf este esta es una saga que siempre lo he visto que tendría que salir también en switch y que hubiera crossplay vale esto a lo mejor metiéndole el bueno esto jugando el tiro de fuerza que siempre te da 10 yardas extra lo malo es que está lloviendo lo malo es que está lloviendo genios pero podríamos intentarlo hay un pelín de viento a favor también hay desnivel lo intentamos a ver ese golpe que tal a ver que tal nos coge la curva hemos arriesgado un pelín pero no parece mala del todo y si no llega a estar lloviendo yo creo que creo que la metíamos en green por esta rampa que caíamos ya justo en esta rampita bueno no pasa nada igualmente tenemos aquí ahora un pequeño chip se nos ha ido ahí un pelín si pero bueno la aproximamos bien lo que es al menos el verde está garantizado así que nos ponemos con menos 8 en 8 hoyos ahí está el conejo magnífico a lo mejor estoy pensando a lo mejor también a raíz de desaparecer los torneos internacionales uy puesto 48 ahora mismo puesto 48 vamos a intentar hacer menos 9 si hacemos menos y podríamos haber mejorado la puntuación seguro seguro genios vale hay un pelín de viento está lloviendo mucho vamos allá un pelín de retroceso para clavarla para clavarla cerca lástima hemos botado en un mal sitio eh venga va si hacemos un menos 9 hacemos un top 50 eh pero va a estar complicado ahí está la he clavado ahí justo que lástima bueno igualmente está muy bien yo creo que igualmente está muy bien a ver la posición final cuál es conejo bailando ahí a ver cuál es la posición final puesto 280 si que hemos caído luego si que hemos caído ahí al final bueno igualmente muy bien menos 8 en 9 hoyos está muy bien pero teníamos margen de mejora eh teníamos margen de mejora genios fíjate aquí menos 15 menos 13 claro lo que pasa es que fíjate fíjate todo lo que hay aquí con menos 9 podríamos haber optado al top 100 que son los que aparecen vale 427 personas han participado hoy en la clasificación diaria me parece una pasada esto eh me parece una pasada que haya tanta gente jugando a ahí están los rivales diarios bueno pues hacemos ahora un menos 7 que está muy bien también lo que pasa que antes ha sido un menos 8 en cualquier caso hemos estado en forma eh si bueno esta partida yo creo un menos 8 ha sido una partida muy parecida realmente eh hostia he visto hope you have fun pero hope con j eh acabo de leer hope you have fun pero hope con j eh quien coño ha escrito eso si bueno ya está aquí obviamente como digo no mejoramos menos 7 vale podríamos hacer otra cosita distinta porque como ha sido una partida muy similar por tal de no repetir ha sido una partida antes hemos hecho un golpe mejor de todas maneras pero menos 8 menos 7 pero ha sido muy muy parecido la verdad que si hostia vale mira aquí claro estaba pensando digo hay mucha gente mira también hay incluso en los del incluso en los campos de dlc hay gente es alucinante si que digo que aquí aquí es que está el campo concurso claro es que esto es campo de bonificación por eso hay tanta gente aquí cuidado que ahora mismo hay 151 personas eh hay muchísima más gente que antes vale varias salas vamos a meternos aquí si vamos allá imperial garden que es un campo ya mucho más difícil que el anterior pero bueno esto es por practicar por recuperar el punto como os decía pues un poco por la excusa de organizar un torneillo vale entonces lo que vamos a hacer genios ahora al final del vídeo también lo comentamos pero vamos a quedar la semana que viene vamos a quedar por ejemplo el martes próximo martes o sea dentro de nada dentro de poquitos días ronda de nueve hoyos si vamos a quedar el próximo martes 8 de la tarde y la sala se llamará sala de slow como siempre vale sala de slow eh y la contraseña va a ser 4321 bien entonces todos los que tengáis Ebrugaris Golf y os apetezca pasar un buen ratito que lo grabaremos aquí para el canal como torneo pues próximo martes os metéis en el juego os metéis en el online la sala mía vale sala de slow y cuando os pida la contraseña uff cuidado ahí eh y además nos vamos al RAF que es esto nos vamos al agua que es esto que es esto genios a ver un momento un momento es que pido disculpas si si vamos a iniciar la ronda de nueve hoyos vamos a iniciar otra vez esto a ver es que nos hemos despistado estaba hablando y ni he prestado atención a a las condiciones del viento ni absolutamente nada que digo eso contraseña 4-3-2-1 y nada pues estaremos ahí haciendo unos partidillos y y nada pues pasaremos un buen rato siempre pasamos un buen rato con Ebrugaris Golf vale bueno vamos a ver aquí tenemos un pelín de viento un pelín de desnivel hacia arriba veo que rampa cayendo ahí bueno puede ser una buena posición por aquí yo creo que sí levantamos un poquitín la bola a ver si la clavamos bien cerca de la bandera que lleva un pelín de retroceso buenísimo golpe ah y por cierto el hoyo es grande el hoyo es grande sí hoyo grande bueno pues rascamos el primer verde vale hoyo 2 par 4 este campo es más difícil uff que es esto uff como como papá masa el padre de pitufo os acordáis del padre de masa en 2008 celebrando en interlagos el mundial y luego se dieron cuenta de que campeón era hamilton hamilton genios papá masa increíble estas cosas solamente pueden pasar aquí o sea que nos encontremos aquí con papá masa como papá pitufo no claro además nunca mejor dicho papá pitufo masa bueno a ver este golpe genios a ver este drive no he querido arriesgar mucho porque la verdad es que había una situación ahí compleja de rampas y de bankers y demás ojalá saquen algún día un everybody's gold insisto para play 5 vamos a darle ahí parece que no es mala del todo la metemos en green como el hoyo es grande pues bueno a ver si podemos rascar aquí otro verde no estamos lejos son 5 metros esto es fácil esto es fácil genios aquí tenemos otro verde estupendo buen golpe yo no soy muy fan de los hoyos grandes en every various gold a mi me gusta mucho más el hoyo del tamaño realista y aunque luego haya viento lluvia lo que tu quieras pero que se esto que desde esta parte uff cuidado aquí que está ahí está papá ahí está papá masa voy a ir rápido genios que no le perdamos la pista a papá masa espero que sea suficiente esto para sortear el banker es que no me quiero ir muy cerca del límite del RAF pues RAF que te creo ahí tienes RAF ha sido por no perder a papá masa que está allí está allí papá masa hostia menudo bankers esos bankers son una putada aquí perderíamos un 10% con lo cual efectivamente 181 creo que hay que darle un puntito más eh si a ver el golpe que tal cuidado con esos bankers eh vale casi que prefiero aunque no hayamos llegado al green pero por lo menos haber sorteado los bankers vale la caída es hacia la izquierda como veis ahí por tanto como también hay un poquito de desnivel la levantamos más la metemos al menos en green y a ver si podemos salvar aquí el par en un hoyo dificilillo eh este se nos ha complicado un poquito vamos a meter más fuerza que estamos ahí un poquito justo creo yo con el pater de 5 metros la metemos dentro perfecto par es un buen par salvado eh venga que tenemos aquí que gráficos además más bonitos tiene este juego claro estoy jugando desde play 5 pero el juego es de play 4 esto es un esto es un par 3 que cojones que es esto que es esto vale cuidadito vamos a ver vale ahí hay rampas si os fijáis veis como está en rojo y aquí cambia a amarillo y verde esto es porque es una rampa de izquierda a derecha vale pues cuidadito que además aquí lo que pasa es que nos pasaremos de largo ahí con el hierro 3 hay que recortar fuerza ahí no podemos darle a eso arriba del todo venga impacto perfecto le hemos dado un pelín de retroceso para que se clave en la caída la metemos en green buenísimo golpe genios que golpazo si señor que bonito golpe es que este vaya hombre ahora hay bastante desnivel aquí es que este este es el típico que tiene trampa si 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 este es un par 3 pero es un par 3 con trampa bien leída la caída muy buena lectura de la caída del green es cierto que estábamos cerca 3 metros pero buen verde el que sacamos aquí en imperial garden a ver genios parte derecha ¿no? si uff este campo me acuerdo perfectamente que este te la puedes jugar y meterla ahí arriba pero como la cagues estás listo de papel y la otra opción es buscar aquí abajo pero claro uno siempre tiene la tentación ¿no? la tentasao yo voy a buscar la tentasao genios mejor podríamos buscar aquí ¿no? algo así claro pero es que nos vamos a ir al bunker al puto bunker yo lo voy a pegar con todo buenísimo golpe perfecto venga quiero que eso quiero que eso se quede arriba esto es una estafa genios papá masa sigue ahí no perdamos no perdamos a papá masa de vista a ver aquí lo único bueno que si hacemos un buen golpe la podemos dejar cerca ahí está la metemos en green es un buen golpe de recuperación por lo menos la tenemos en green y es una oportunidad de verde aunque sea largo el pad es un pad de 11 metros a ver que me tapan las orejas del conejo no me dejan ver ahí el desnivel genios si el desnivel es simplemente en la parte final lo veis esta primera mitad está en ascenso y luego a partir de la bajada es cuando cambia la rampa un poquito o sea que tampoco hay tanta rampa hacia la derecha pasa que yo ahí he perdido un poquito de vista le he dado fuerte para claro le he dado fuerte para que no se nos fuera mucho la trayectoria lástima bueno ahí está hacemos un par este campo es mucho más difícil obviamente este campo es bastante más complicado que el anterior que es esto una monedita que hay una monedita genios quiero coger la monedita hay moneditas por ahí quiero cogerlas a ver que es esto par 5 más de 600 yardas no me voy a colocar si yo me voy a colocar también aquí hostia cuidado esto aquí habría que pegarle por esta zona ¿no? genios ahí hay un japonés no sé si jugármela con un poquito de efecto ¿por qué no? efecto de derecha a izquierda ¿de acuerdo? para que nos metan mejor ángulo en la calle el bote ha sido malísimo vaya basura joder suelo pelado habíamos hecho un buen golpe era buena era buena era buena aquí yo creo que vamos a hacer un golpe para asegurar nos quedaremos por aquí ¿vale? nos quedamos por aquí impacto perfecto estamos haciendo bastantes impactos perfectos eso es bueno que no hayamos perdido el puntito ¿vale? la metemos ahora en calle de nuevo como es un par 5 pues ahora simplemente es cuestión de hacer un buen golpe de approach para poder tener una buena oportunidad de de verde está en bajada ¿eh? lo veis que aquí arriba está en rojo está en descenso ¿eh? y hay viento a favor también cuidado vale la clavo con un pelín de retroceso hay que tener en cuenta que hay bajada parece buena uff gran golpe gran golpe igualmente va a ser un verde que está muy bien lástima nos hemos quedado cerquita del eagle ¿eh? pero buen golpe de aproximación hombre me dan moneditas gracias vamos con menos 4 en 6 hoyos que en este campo está bastante 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 bien incluso con hoyos grandes ¿eh? porque aquí uff penaliza mucho ya hemos perdido vista papá masa ¿no? sí ya no veo por allá papá masa vale aquí tenemos dos caminos tenemos izquierda ¿será que el papá masa que hay allí? no pero lo bonito es esto que hay gente jugando ¿sabéis lo que os quiero decir? uff aquí no sé por dónde dejarla quizá por aquí pero más corta dejaremos por ahí que no se nos vaya tan lejos la bola sortando aquí esta primera parte de raz a ver el bote que tal es que antes el bote ha sido malísimo en calle otro mal bote ahí que nos ha llevado un poquito hacia la parte izquierda ¿eh? sí bueno vamos a darle a esto fuerza lo clavamos impacto perfecto pelín de retroceso la metemos en green es un buen golpe es un golpe aceptable es otra oportunidad de verde que está muy bien uff mucha rampa ahí en ascenso vamos a hacerlo así vamos a ver este golpe qué tal le ha faltado un pelín de fuerza sí, sí porque la trayectoria si hubiese tenido el golpe la fuerza correcta iba dentro no pensaba que iba a hacer falta nos hemos colado bastante de la distancia recomendable eran 18 centímetros de desnivel es cierto pero en fin aquí está esta señorita con un traje ¿no? ¿qué es esto? par 3 par 3 largo lo estoy viendo allí estoy viendo allí la bandera de color rojo al fondo hay bastante viento a favor esto evidentemente hay que cambiar la fuerza del palo hasta aquí pasando las nubes están ahí pasando las nubes hay desnivel hay caída hacia la derecha también el viento a favor me preocupa me preocupa el viento a favor le hemos pegado con retroceso no mucho a ver el bote se nos va un pelín larga pero bueno al menos la metemos en green y se nos queda un pad larguísimo más de 10 metros pero y además ahí hay una caída brutal hay una caída una caída gorda es justo al final la caída de todas maneras hasta entonces no hay mucha igual no es tanto porque la caída es justo al final vamos a ver el golpe que tal parece buena magnífico pad gran lectura buen pad buen pad y buen verde puesto 118 ahora mismo que no está mal este es un campo difícil como digo aunque sean los hoyos grandes pero este es un campo difícil y para cerrar un par 5 para que rime y aquí esto esto aquí esto que es what is this va me la juego ya cañón en un golpe sin precedentes nada no nos va a salir bien eso yo creo que esto aquí nos vamos a ir a la carretera genios vuelo ya a carretera no le doy al 100% a ver el golpe que tal vuelo ya metando ya el oro a gasolina superamos esa zona vale la dejamos en calle por favor no caigamos al RAF desde aquí frenate ya este es el problema de estos campos genios bueno estamos en calle menos mal ya estaba mirándome el tufillo a RAF hostia desde aquí podríamos buscar uff lo veo difícil pero con 2.32 con un hierro en vez del hierro 5 el hierro 4 esto jugársela mucho pero hemos venido a jugar ¿no? hay mucho viento en contra obviamente golpe perfecto vamos a ver el golpe genios que tal nada comemos hierba la metemos en green la metemos en green casi la meto que golpazo genios hemos arriesgado con calidad le hemos dado un poquito fijaos el impacto donde ha sido habéis visto el punto de impacto ha sido un golpe de corrido de manual aquí hay una rampaza tremenda pero hombre a esta distancia deberíamos hacer el eagle ahí está genios bonito eagle muy buen eagle en el último hoyo bueno menos 7 en imperial garden vamos a ver vamos a ver ahora la clasificación final vamos a ver que nos marca esto pero donde estoy yo genios pero yo donde estoy hemos hecho bueno bueno es que aquí claro es que aquí las puntuaciones que es esto creo que creo que nos ponía en posición 118 ¿no? creo que nos ha puesto posición 118 ahora lo pondrá ahí también ¿qué es esto? posición 850 pero un momento más de 1600 más de 1600 personas han marcado puntuación hoy en este campo porque es campo de bonificación y te dan más monedillas por eso por participar nos darán mañana en el buzón de noticias eso que veis ahí en medio o sea que siguen metiendo eventos y cositas aunque no aunque no se organizen torneos internacionales pero sí que sigue habiendo bonificaciones y cosillas que siguen ahí está ¿qué es esto? ah y nos dan también esto una cazadora de manga corta sí la verdad es que para cuando hagamos el torneo el martes tendré otra ropa sí me cambiaré ya la verdad es que el conejo ha sido legendario aquí en Ebruary's Golf llevamos como dos años con el disfraz de conejo pero en fin y nada pues fijaos aquí todo lo que hay toda esta gente que está aquí disfrutando del juego muchísimo japonés como veis que aquí esta gente ni se está moviendo o sea yo creo que aquí la gente se deja puesto el juego ya digo que en Japón este juego es fiebre total se juega muchísimo la versión de Play 4 de Ebruary's Golf que salió en 2017 o sea hace cuatro años que salió ahora en el mes de agosto hace cuatro años que salió Ebruary's Golf tampoco tiene tanto tiempo ¿sabéis lo que os quiero decir? tampoco hace tantos años que salió este Ebruary's Golf de Play 4 y nada pues eso aquí está un poco la la comunidad ¿no? más de 1600 personas han marcado hoy puntuación en este campo de bonificación increíble increíble completamente me gusta no me lo esperaba así que bueno nosotros lo que vamos a hacer el próximo día yo montaré el torneo desde aquí sala de juego yo crearé la sala a vosotros os aparecerá en buscar sala vosotros os ponéis en buscar sala aquí en online en el menú de pausa online sala de juego buscar sala y entonces aquí aparecerán las diferentes salas que hay la mía se llamará sala de slow ¿de acuerdo? será para 20 jugadores y tendrá contraseña entonces vosotros cuando os vayáis a unir a la sala aquí lo que pasa que ahora veo que no hay ninguna con contraseña pero bueno a vosotros os pedirá una contraseña y pondré contraseña 4 3 2 1 ¿vale? así que próximo martes 8 de la tarde hace mucho que no tenemos torneo de brevares golf así que espero que os animéis espero que estéis con ganas yo tengo muchas ganas de que llegue el día y pasar aquí un buen rato y bueno pues pondremos una selección de campos como siempre como yo tengo los DLCs también del juego los campos extra pues también os invitaré porque a lo mejor mucha gente tiene brevares golf pero no tiene los DLCs como el organizador del campo del torneo es el único que necesita tener el DLC pues os invitaré también a unas rondas a lo mejor en algún campo de DLC ¿vale? que son muy divertidos también y para que los probéis un poquito y bueno estoy mirando por aquí a quien no veos a papá masa no, eso ha sido increíble eso ha sido increíble papá masa es que vamos solo podía pasar aquí así que nada familia lo dejamos ha sido divertido espero que os haya gustado y nada pues nos vemos aquí el martes en el torneo luego ya dentro de unos días subiremos la partida con todos vosotros ¿vale? a pasarlo bien un abrazo cuidaos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!